Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Que ella es sencilla y parece una diosa, la forma es hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 bueno al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 bueno al infinito por ti Hey yo, XXZ, la Liga Music, da, da, da Brook, tú lo sabes Si tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, para el tiempo y aprovechalo Juguemos un juego de soledores a que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube como tú ves Y nos vamos a llegar juntos, nos pegamos ya la niña Si quieres, te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 bueno al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito por ti Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro Cuando estoy contigo Vuelo al infinito Y así yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Gracias por ver el video.